hola amigos como están el día de hoy pues ahora les estoy grabando este vídeo a las 11 21 de la noche ahora estaba en walmart y me compré este control que es precisamente para configurarlo con esta tele de samsung que tengo de 24 pulgadas ahí está la tarjeta así que vamos a ver si podemos configurar el control y pues con el control para estas baterías energizer porque ocupa baterías y no viene con ellas nomás viene el puro control y dice que éstas duran 20 años así que están estas si quieren comprar unas estas cuestan como 8 dólares así que y este control costó 16.97 así que básicamente 17 dólares y es universal así que no solamente lo tienes que usar para una tele samsung también lo puedes usar para diferentes teles pero este está hecho para teles samsung así que así se ve el control tiene para las samsung inteligentes y todo programado programado para rojo tiene botones de samsung también el control así que está atrás todo lo que dice que puede configurar hasta cuatro telés reemplaza todos los controles remotos de samsung y también sirve como control universal para todas las marcas de televisiones y aquí dice transmisión multimedia por internet rojo a botella y más compatible con rojo 2 3 y 4 no es compatible con rojo 2 3 o amazon fire tv stick samsung hub fácil acceso a las funciones funciones específicas de samsung tiene control de volumen maestro control el volumen en todos los dispositivos con una tecla botón para abrir y cerrar el reproductor de dvd y blu ray botón de punto para acceder a subcanales como 4.2 configuración simple con búsqueda automática o entrada directa de códigos para sus dispositivos instrucción manual y con pregencia aquí está manual de instrucciones y biblioteca de códigos completa para hd tv blu ray dvd cable satellite barros de sonido de codificadores digitales dispositivos de transmisión multimedia por internet y más programado para rojo cajas de rojo todos los nombres de marca y los productos listo y mostrado con son marcas de fábrica o marcas registradas de sus respectivos propietarios hoy dice que puedes ver un vídeo y dice que requiere dos baterías triple a no están incluidas entonces ahora que vamos a hacer es vamos a hacer un unboxing y también vamos a tratar de configurarlo con la tele a ver si podemos a ver si sirve ok aquí les voy a parar ahí les voy a poner porque voy a tener que agarrarlo así que voy a poner aquí para que vean las baterías y que vean las baterías en rato ahí estuvo ahí distraiganse con las baterías no pues no pues lo que sale son libritos aquí está es un un libro de instrucciones de cómo hacerlo así que vamos a ver puedes leer esto o también puedes ver un vídeo así que aquí está aquí está todas las instrucciones y aquí está un la lista de códigos la lista de códigos a ver ya me gusta aquí Samsung y i y y y y ch y y y y 5 7 9 1 5 8 0 1 y 3 3 0 1 porque los códigos para telés samsung es hay tres códigos de 5 7 9 1 5 8 0 1 y 3 3 0 1 vamos a sacar el control el control afuera de la caja qué bonito está detrás y se abre y ahí están las baterías hablando de las baterías vamos a sacar las baterías de aquí ok ahí están ya las baterías puestas y ahora ahí nada más para comenzar vamos a tratar de hacerla así nomás simple así nomás apretándola aquí al botón de encendido a ver si sirve vamos a ver oh si sirvió miren así de fácil nomás le pones las baterías la apuntas a la tele y la prendes y listo así de fácil no ocupas leer las instrucciones ni nada miren aquí le voy a apretar el volumen miren rapidito no hay que leer papeles así nomás le pones las baterías y vámonos está listo para jalar así que espero que les haya gustado este vídeo de un unboxing del control y por las baterías y pues configurando el control con la tele y dejen ahí su comentario si les ayudó en algo este vídeo si compraron este control que por cierto está en las tiendas de walmart por 17 dólares así que vayan a comprarlo si ocupan un control para su tele samsung o para alguna otra marca de tele porque es universal este así que si ahí comentenme algo lo que quieran déjenme un like y suscríbanse a mi canal para más vídeos como este y pues ahí nos vemos buenas noches amigos lo voy a subir mañana para que pero nomás estoy diciendo buenas noches porque lo estoy grabando la noche pero ay perdón pues aquí vamos a terminar el vídeo aquí encendiendo la tele otra vez ahí quedó bueno ahora sí adiós nos vemos en el próximo vídeo adiós y adiós